Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros con el Lenovo K3 Note y gracias a una petición de un lector de Android Seas les voy a enseñar a como instalar una sensacional ROM AOS lo que significa una ROM pura sin ninguna de esas aplicaciones integradas que vienen en los terminales Lenovo ni ninguna funcionalidad añadida como la cámara de Lenovo, ni la sensión White Touch, ni la opción de captura de pantalla, ni nada es una ROM pura y dura, una ROM AOS que en principio viene con Nova Launcher aunque yo le he instalado el Google Note Launcher ya que es mi launcher favorito, bien, aparte de enseñaros la gran ROM que ha creado el equipo de móviles DualSIM el mejor foro para buscar ROM para terminales de origen chino, aquí vais a poder ver como el gran Shanzin ha hecho esta sensacional ROM que está en una versión 5.01 que aunque os penséis que es una versión anterior ya que la versión original que os enseñé a estar el otro día era la 5.1 original de Lenovo, esta ROM para mí es mucho mejor, tanto que le podría dar perfectamente el título de la mejor ROM para el Lenovo K3 Note como veis la ha modificado Shanzin, el móvil es DualSIM y es AOS V4 es una ROM que corre Android 5.01, aquí podéis ver que es el Lenovo K50T5, o sea el K3 Note y la verdad es que la ROM va sensacional con tan solo un ajuste personalizado que le he hecho yo vamos a ver como la ROM se mueve, como veis en velocidad es espectacular, en táctil, en todo la velocidad de procesamiento es inmejorable y con un pequeño truco que os voy a enseñar que es simplemente instalando la aplicación NoFills CPU, ya que esta ROM viene como es lógico roteada instalando NoFills CPU Control vamos a habilitar a que el procesador se quede a 1,417 GHz o sea un punto por debajo, ya que este procesador llega a 1,69 GHz y la frecuencia mínima del reloj la vamos a dejar como está y en gobernador vamos a poner on demand y en planificador ES lo vamos a dejar en CFQ marcaremos aplicarle al arranque y después a aplicar ya se le han concedido permisos de superusuario y ya podemos salir de la aplicación simplemente con este truco el terminal aguanta unas 4 horas de pantalla de utilización de pantalla tras 20 horas de uso como veis aquí, si os vais a la aplicación CPU Spy aquí está el procesador que se ha usado al máximo a 1,7 GHz solo un 10% que esto ha sido antes de habilitar GPU Fields Control una vez lo habilitéis y lo apliquéis al arranque vais a ver como esta redita de aquí arriba no se llena para nada porque no va a utilizar el procesador a la máxima potencia yo os digo que me ha dado muy buenos resultados y es el único mod o sea el único ajuste que yo le he hecho para que esta ROM vaya sensacional una ROM que en el test de Antutu, si nos vamos al test de Antutu al historial vais a ver como llega a los 40.000 puntos dentro de poco haré otra vez el test ya que suele ganar en puntuación cuando han pasado unos días como veis aquí marca 39.298.1, 5.000 puntos por debajo de la ROM original de Lenovo pero que la verdad en uso, en el día a día no se nota para nada ya que incluso esta para mí es la mejor ROM sin nada de aplicaciones añadidas de Lenovo con la cámara por defecto la cámara de Google que va perfectamente y no tiene ningún añadido más como reproductor de música viene Google Play y deciros que no viene reproductor de vídeo aunque yo me he instalado VLC for Android ya que para mí es el mejor reproductor de vídeo que hay como veis es sensacional la ROM funciona perfectamente y es una auténtica gozada de ROM ya la llevo aproximadamente 3 días de uso ningún reinicio forzado ni nada lo único también es ideal en estos terminales con procesador MediaTek clicar en la opción de programar encendido y apagado y que cada día reiniciar el terminal yo lo tengo para que se apague a las 4 de la mañana y se encienda cada día a las 5 de la mañana esto es vital para un buen funcionamiento de un terminal con procesador MediaTek ya que una vez al día que se apague y se reinicie es vital para que estos procesadores funcionen como es debido nada que ver con los Qualcomm Snapdragon que los puedes tener sin reiniciar durante semanas y semanas y no vas a perder en usabilidad ni en rendimiento ni nada MediaTek lo tengo más que comprobado que la opción de programar encendido del terminal está puesta para algo simplemente para que cada día programemos el encendido y apagado en una hora por ejemplo durante la noche como lo tengo yo para que no nos molesten su uso y bien, decirles esto que si clicáis aquí arriba en la ID de información os voy a llevar al post de Android 6 donde os voy a dejar aparte de enlace directo al foro de móviles Dual SIM para que podáis ver todo lo que os ofrece esta ROM os voy a dejar enlaces directos para las descargas de la ROM y para el proceso de instalación de la misma ya que la vamos a instalar simplemente desde el Recovery y simplemente con la descarga de un ZIP no tenemos que descargar las aplicaciones nativas de Google ya que vienen ya instaladas en este ZIP así que ya os digo si os gustan las ROMs que os estoy presentando y los consejos que os estoy dando para estos terminales de origen chino como en este caso el Lenovo K3 Note por favor clicar en un me gusta para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día a día y podamos seguir ayudándoos a todos y descargarlos y descargarlos y descargarlos o